por acompañar, ¿no? Buenas noches. Porque se apruebe este proyecto que penaliza la interrupción del embarazo en Chile en tres causales específicas. Ustedes seguramente las conocen, que son la inviabilidad fetal, el riesgo de la vida de la madre, y la tercera causal, que es la en caso de violaciones, ¿verdad? Bueno, me imagino que están satisfechos sacando cuenta a Leire por el avance que ha tenido Claudia. El proyecto se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado. Ahora tres votos a dos, una votación estrecha, tres nueva mayoría, dos chilevamos. ¿Cómo lees lo que pasó en esa comisión, Claudia? Porque esto ya está despachado en la Cámara de Diputados, viene el Senado ahora, y ahí la cosa no está tan clara, en términos del destino que va a tener el proyecto finalmente. Yo diría, bueno, primero que no es estrecha, ¿no? Porque finalmente es como está compuesta la comisión, la Comisión Constitucional, y en general como está compuesta toda la comisión. No es 4-1, no es 5-0. No es 4-1, claro. Es más estrecha que eso. Es más estrecha. Pero creo que fue una buena votación, sobre todo porque yo creo que se vuelve a reiterar lo que pasó en la Comisión de Salud, donde hay un voto democrático cristiano que ha sido el más complejo en esta discusión en estos últimos años, donde el senador Pizarro obviamente vota a favor de la idea de legislar, y hay que señalar que esto es solamente la idea de legislar la que se está votando. Se está votando cada una de las causales. Pero yo creo que es un buen paso, es un gran paso, porque creo que los senadores han ido comprendiendo, han ido reflexionando en torno a los argumentos que se les han ido entregando, y yo creo que este es un paso para Chile finalmente. Yo creo que es un buen resultado el que tuvimos ayer. Legislativamente, Claudia, hay dos, diría yo, amenazas que penden sobre este proyecto de ley que son importantes de aclarar dos escollos. Uno de ellos tiene que ver con algo que tú esbozabas o mencionabas en la pasada, que es la mirada que respecto de esto tiene la democracia cristiana, que no es unitaria. No todos los senadores de la democracia cristiana piensan ni van a votar como votó en la Comisión de Constitución el senador Jorge Pizarro. Ese es un escollo. Y el otro es lo que puede pasar en el Tribunal Constitucional, si es que cumple con este anuncio la derecha, o parte de Chile, vamos, de ir a recorrer al tribunal pretendiendo que este proyecto sea aprobado tal cual está presentado. Es inconstitucional porque la Constitución garantiza la vida a usted, la protege del que está por nacer. Esos dos son, diría yo, los dos escollos que tiene en el camino este proyecto. ¿Cómo lees cada uno de ellos? A ver, lo primero creo que respecto a la democracia cristiana, yo insisto que ha habido como una especie de evolución este último tiempo, porque han ido comprendiendo los distintos argumentos del por qué tenemos que volver a tener aborto terapéutico. Hoy día se habla de las causales porque también ha habido una evolución en torno al concepto del aborto en los últimos 40 y 50 años. ¿Tú un globo terapéutico incluyendo la causal de violación, que es la más complicada para la democracia cristiana? Sí, lo globo terapéutico porque tiene que ver con la posibilidad de entregar una solución a una mujer que ha sido afectada por violencia, por un acto violento como es la violación, y que el aborto se convierte en una terapia en tanto ella decide abortar en esas circunstancias y por lo tanto decide interrumpir un embarazo. Y creo que eso tiene que ver con que la democracia cristiana ha entendido que durante más de 73 años en Chile, desde el año 31, tuvimos aborto terapéutico, estaba en el Código Sanitario... Lo mantuvo Frey Montalvo. Lo mantuvieron todos los gobiernos de distintas ideologías... Lo sacó Pinochet al final del gobierno, sí. Pero Pinochet lo saca al final del gobierno, cuestión que no es menor, ¿no? Pinochet también lo mantiene durante toda la dictadura. Por lo tanto, creo que... ¿Pero ese es el aborto que es...? Terapéutico, pero es por razones de salud. ¿Va a proteger a la vida de la madre? Por razones de salud. Y para nosotros también es una razón de salud, la salud mental de una mujer que ha sido violada y que quiere decidir hacerse un aborto. Entonces, yo creo que eso primero es comprender lo que hizo el propio presidente Frey Montalva, de seguir con el aborto terapéutico, de instaurar la planificación familiar en los años 60, en el marco de la Alianza para el Progreso... Tú estás un poco convocando a la decida a recordar parte de su historia en esta materia. Sí, yo creo que es importante, porque a veces fue bastante libertaria en ese sentido. Pero incluye también la declaración sobre esta materia, encabezada incluso por la senadora Goich, que ha cambiado de opinión, digamos, de que es un partido que defiende la vida y se compromete en contra del aborto hace pocos años. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo soy testigo que ha cambiado de opinión la senadora Goich, lo mismo que el senador Walker, Ignacio, en el tema de la causal de violación, que no estaba tan claro para él, hoy sí va a votar a favor de aquella. Porque yo creo que han ido comprendiendo la situación específica de lo que es una violación, ¿no? Han ido conociendo los casos, han ido conociendo las consecuencias de salud, han ido conociendo el derecho internacional, y yo creo que han ido abriendo. Y eso me parece que es válido y es importante que cada persona haga su propia evolución en la reflexión. Pero yo creo que lo importante es decir que no conozco ningún partido político que esté por la muerte. De hecho, todos los principios, las declaraciones que hacen los partidos políticos en Chile, todos dicen que están por la vida. Entonces me parece que esa cosa de tildarlos por la vida, por la muerte, creo que no ha lugar, es más bien una caricatura. ¿Qué parte de cómo se ha polarizado el tema? Claro, pero se polariza, fíjate que es bien interesante la polarización, porque es una polarización que también es falsa. Porque el 70% de la población está de acuerdo con el aborto en las tres causales. Entonces no es que exista mitad y mitad, ¿no? Yo creo que más bien se ha tratado de una caricatura por parte de algunos sectores de la derecha más conservadora, porque también la derecha liberal votó a favor de las tres causales en el Parlamento, y creo que tuvieron votos bastante sensatos, ¿no?